¡Qué cuñadaza! A cada rato me está diciendo ¡Ay cuñadito dame un besito! Por eso le doy no más A cada rato me está diciendo ¡Ay cuñadito dame un besito! Por eso le doy no más Cuando su hermana se va a la plaza Y ella se queda solo en la casa Y me comienza a decir Cuando su hermana se va a la plaza Y ella se queda solo en la casa Y me comienza a decir ¡Ay cuñadito no seas tan sonso! Mira que cuerpo que me manejo Conmigo vas a gozar ¡Ay cuñadito no seas tan sonso! Mira que cuerpo que me manejo Conmigo vas a gozar Bailando, cantando el bailas Amor de cuñada Lo paso toda la noche En una jarana Bailando, cantando el bailas Amor de cuñada Lo paso toda la noche En una jarana Amor de cuñada 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 Gracias por ver el video